¡Tamago! 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 Yo creo que los que van a su casa son las mujeres, y hoy se va a comprobar, son las mujeres cabronas, las que mandan en su casa, como gritan las mujeres cabronas, los que mandan son los hombres de la casa. ¡El chimero de los cabrones nos escucha! ¡Llora! ¡Arriba la mujer de chimera! ¡Ay! ¡De chico! ¡Gracias mis amigos, mis producciones! ¡A la de bomba, el chico delante, el chico delante, el chico delante, ¡A la de bomba de la empresa Gagiste! ¡Puedo hacerlo, eso te somos!